Muy buena familia, vamos para Tauro en su lectura semanal del 27 de marzo al 2 de abril de 2023. La carta principal es disputas, especialmente por trozos del pastel, digamos, por ejemplo en el trabajo, disputas por un puesto, cosas de ese tipo. Si es cosa de sociedades, de negocios, pues cedeas dentro de los socios, ese tipo de ambiente, ¿vale? Vamos con la primera carta. Temes que alguien te haya traicionado, en este sentido, ¿vale? En este reparto del pastel que decimos, en un puesto, una promoción, sociedades... Temes que alguien te haya traicionado, que te haya dado una puñaladita de esas buenas traperas, ¿vale? Vamos a ver si se concreta. Te debes aconsejar por tu familia, ¿vale? Si consulta con tu familia todo esto que te está pasando, y ellos te dirán, te aconsejarán bien si es así o simplemente son tus ilusiones, ¿vale? Y no es como tú lo estás pensando. El contexto, lo que engloba esto así, es tu miedo a perder ese trabajo, a perder ese negocio. Eso es lo que más te está preocupando, ¿vale? Y que encima pienses que por una traición, pues hombre, pues no es plato de gusto de nadie, ¿vale? Vamos a ver lo que debes hacer. Lo que debes hacer implica, lo que debes hacer implica gasto de dinero, ¿vale? ¿Vale? Si una de las posibilidades para solucionar esto pudiera ser meter más dinero, invertir dentro de tus posibilidades, te recomiendan que lo hagas, ¿vale? Y con eso supuestamente te debe aconsejar tu familia también, es muy posible que lo soluciones, ¿vale? Quizá también tengas que ver, si tú no cuentas con ese dinero, pedírselo a tu familia. El resumen es renovación, una renovación total, ¿vale? Del tema laboral, del tema económico, ¿de acuerdo? Consulta con tu familia.